Buenas tardes. Viendo los acontecimientos de 1 de mayo en Francia, España, Italia, Alemania, me gustaría en mi espacio de hoy hablar sobre el degrado de la izquierda europea. Cuando la imagen de un proletario tradicional es reemplazado por la imagen de un travesti fumando marihuana vestido con la camisa de Che Guevara. Bueno, lo cierto, algo extraño ocurre desde hace tiempo con la izquierda de Europa y no es de ahora. Para ellos, los herederos de las grandes revoluciones europeas, un triste derrotismo, una falta de voluntad para luchar, tanto literal como figurativamente, se volvió característico. Habiendo llevado una vez a la plebe a la batalla con opresores y tiranos dispuestos a levantarse con las armas en la mano para proteger a cualquier pueblo oprimido, proletario que crearon unidades partizanas que lucharon heroicamente contra los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, hoy en día, bueno, convirtieron todo su temperamento político en filantropía. Hoy la izquierda europea es capaz de una sola cosa, repartir el dinero no suyo que no acumularon y distribuir los beneficios estatales entre sus compadres. Haber comenzado en sus principios con la protesta pública generalizada contra la opresión, ahora se ocupan de, bueno, alimentar los parásitos políticamente correctos de todos los colores. Y para mí es completamente incomprensible para qué sirve esa gente o qué papel juegan en el mundo actual. Cuando los comunistas fueron derrotados en el mundo entero en la década de 1990, bueno, parecía que los socialistas tomarían relevo. La marcha de la izquierda se extendió por todo el continente y, bueno, los socialistas llegaron al poder en los principales países de Europa. Y parecía que estaban a punto de demostrar su acierto histórico en una disputa tanto con la derecha como la extrema izquierda. Y, sin embargo, todo terminó en vergüenza y derrota. Una vez al frente de la gobernanza política, la izquierda europea nunca pudo decidir qué hacer con el poder o qué camino elegir. Además, sus políticas resultaron ser más derechistas que las de sus predecesores. En Francia, por ejemplo, se dieron a los nazis. En Inglaterra se convirtieron en satélites estadounidenses. En Alemania se fusionaron con la derecha, temeroso de una alianza quizá con el resto del partido de Honecker de Alemania Oriental. En Italia, bueno, en Italia, no pudieron competir con los nuevos berlusconis de derecha que simpatizaban con los musalinis. Y redujeron todo su patetismo, una tolerancia, entre comillas, limitada, a la absolutización a los derechos de todos y todas las minorías. A la imagen de un proletario oprimido en sus actividades fue reemplazada por la imagen de un hooligan o hooligan travesti con zapatos de tacón y una minifalda, bueno, algún otro animal del su semejante. Alzados en el siglo XVIII para defender el derecho humano, la libertad y el desarrollo, hoy se han convertido en defensores del derecho, entre comillas, de los marginados a la degradación. En lugar de proclamar la idea de crear una sociedad justa y una sociedad libre, se convirtieron en heraldos de la preservación de los vicios de la sociedad existente. Quizás la fatiga histórica de 200 años de lucha juega algún papel fundamental, puede ser. Bueno, se hartaron. Y sin embargo, parece que las raíces de todo lo que estamos viendo son mucho más profundos. Detrás de esta degeneración hay siglos de disputas, más de un siglo de bifurcación interna a la idea de lo que es socialismo. Algunos pensaron en cómo cambiar el mundo, otros en cómo, bueno, corregirlo un poquito, o sea, reformar el mundo un poquito. Más tarde esto formó la base para la distinción clásica entre el cambio del siglo XIX y XX, que se convirtió en una división primero en socialdemocracia revolucionaria y oportunista, luego en comunistas y sociodemócratas. Algunos fueron portadores de la utopía, otros fueron predicadores de la adaptación a lo existente. Sí, como sea, los socialistas modernos del occidente se ahogaron en la actualidad. Avanzaban mientras el comunismo ruso les allanaba el camino común, rompielos abriendo el camino hacia el futuro y asumiendo la carga de avanzar hacia un objetivo establecido. Y sin embargo, cuando el rompielos metafórico soviético comenzó a romperse y estancarse, los socialistas europeos fueron incapaces de ofrecer su propia visión del futuro. En definitiva, esto se convirtió en un rechazo a cualquier proyecto del futuro, de un valor único, de cualquier sentido movilizador. Por un lado, fue un reconocimiento del derecho de los representantes de otras culturas a no adaptarse a la cultura europea, no asimilarse a la cultura europea. Y por otro lado, también se convirtió en una debilidad cultural e histórica europea, privada de significados. Este mundo no podía ofrecer nada a culturas bárbaras de África del Norte y Oriente Medio, bárbaros, pero con significados acolorados de valores propios. Sí, en el marco de un tipo cultural e histórico, una civilización, se reconoce el derecho de todos a vivir y rizar a su manera, que significa que se reconoce el derecho de los elementos culturales extranjeros y extraños a no asimilarse a la cultura principal. Y luego, tarde o temprano, resulta que no hay nada con que asimilarse. La izquierda europea se ha vuelto esencialmente derecha, mientras que la derecha se ha vuelto más izquierda. Entonces, vemos que el Partido Socialista de Francia apoya hoy el nazismo ucraniano y el Frente Nacional de Marine Le Pen apoya a los antifascistas combatientes de Donbass. Por eso yo, si pudiera votar en Francia, apoyaría sin pensar dos veces a Marine Le Pen frente a cualquier socialista rancio de la derecha. Soy Daniel Sturin, muchísimas gracias y hasta la semana próxima.